El uso de las piscinas de Fuente Nueva y Miraflores, ambas gestionadas por el grupo Supera, por parte de los clubes locales se regulan por un convenio firmado por el anterior Ejecutivo Municipal. La aparición del Club Natación Resis IV en San Pedro ha provocado que sus integrantes no tengan sitio para entrenar. Desde la Delegación de Deportes se señala el origen del problema. En este caso, bueno, parece como más restrictiva hacia el Ayuntamiento de lo que creemos que son las condiciones originarias y eso ha provocado que estemos en un proceso de renegociación de las horas, porque entendemos que tiene que haber una renegociación de las horas y si no es aumentando horas, si aumentando las horas, digamos, aprovechables precisamente para los clubes. Uno de los puntos de controversia es el número de calles del que puedan hacer uso los nadadores junto a las horas que se computan. La empresa las contabiliza de forma individual y desde el Ayuntamiento el criterio es global. Para garantizar el acceso a la piscina se aplicará el convenio existente de forma inmediata. Entonces, en breve, ya en esta semana próxima, los clubes de natación van a estar nadando con las horas del año anterior, con el matiz de que ahora hay que dividirla entre dos clubes. Pero para eso ya, como sabéis, tenemos nosotros establecidos unos criterios en los que se computa lo que a cada club le corresponde en base a los factores que hemos incluido en ese reparto. La delegada de deportes informó que mantienen conversaciones con la empresa desde el verano y confían en llegar a un punto de acuerdo entre el uso comercial de las instalaciones con el derecho de los clubes locales a entrenar en ellas.